Soy Jorge Rosales, vengo del Movimiento Poblador Organizado de Renca, he trabajado como dirigente social desde el 2007, no soy un tipo que viene desde años trabajando, soy jovencito en la política, y represento a la Igualdad, partido político creado el año pasado, llevamos un año ya, cumplimos un año con el Partido de Igualdad, candidata Roxana Miranda, pobladora, luchadora, dirigente social, así que eso, H22, voto local, voto en casa, dirigente social. Eso de tributo igual es raro, raro porque yo no quiero que voten por mí, yo quiero que voten por un proyecto, un proyecto popular, un proyecto de nosotras, de nosotros, creo que si van a votar que voten conscientes, que voten informados, que se preocupen, yo no tengo un estudio universitario, no me interesa tenerlo tampoco, creo que la representatividad que hay hoy día en Chile no lo ha solucionado nada, hemos tenido abogados, seguimos con profesiones muy lindas, pero ¿qué es lo que han hecho? ¿qué es lo que han hecho esas profesiones, esas corbatas? No han hecho nada, esas faldas bonitas, no han hecho nada. Ya lo que nosotros queremos es un proyecto, un proyecto popular, un proyecto de las pasajes, las calles, las avenidas, tal como el proyecto de la Asamblea Constituyente, que queremos que venga desde abajo hacia arriba, aunque venga con falta de ortografía. Por eso me gustaría que ustedes votaran. Ok, vamos a comenzar con la primera pregunta. Acá hay un problema que es muy grave, que es de la educación. Ahora es miércoles, va a hacer una marcha para evitar el cierre de algunos colegios. Me gustaría que cada candidato, en dos minutos, fije posición al respecto y qué solución ofrecería. Bueno, mira, dos cosas con el tema de lo que planteaban recién. Desde los diputados, los diputados pueden ser los que tomen las decisiones o los que hacen las leyes dentro del Congreso. Yo infiero mucho con el tema porque creo que los cierres de colegios es justamente por culpa de los diputados, justamente porque las políticas se hacen desde el municipio, desde el Congreso, desde los ministerios, desde el Gobierno. Y no se hacen desde los pasajes, desde las calles, desde las avenidas con la gente organizada e informada. Creo que una de las alternativas que nosotros tenemos hoy día y que hemos aprendido es organizarnos, informarnos, educarnos, autoeducarnos, autoinformarnos. Las políticas tienen que salir desde nuestra organización, desde los estudiantes, desde los profesores, los docentes, desde los administradores. Creemos que la política no puede seguir siendo municipalizada. Hoy día en Chile no hay una educación pública, hay una educación municipalizada. que la queremos sacar, queremos sacar la leje. La leje segrega, discrimina. No es una alternativa buena, es una política creada entre cuatro paredes. Creemos que en el cierre de los colegios hay dos patas. Una que es la vía legal, que todos la sabemos ya. Y otra es la vía de organización popular, donde los vecinos y vecinos, los estudiantes, tienen que estar en la lucha. Tienen que estar ahí, defendiendo sus intereses, defendiendo sus derechos. La educación es un derecho, tal como la vivienda, tal como la salud, tal como el transporte, el trabajo. Y no podemos aguantar que desde los ministerios, desde la intendencia, desde los municipios, nos coarten nuestros derechos. Eso. Muchas gracias, candidato. Es un ánime entre todos los candidatos que quieren educación gratuita. Igualdad para todos. Sin embargo, yo no escucho cómo financiar ese tipo de educación. O por el cobre, o por casinos populares, etc. Entonces me gustaría que cada uno hablara sobre eso, cómo financiar la educación gratuita. Y como es un tema tan importante que tiene tintes hasta ideológicos y técnicos, entonces me gustaría que cada uno fijara una posición al respecto. Cómo financiar ese tipo de educación. Por favor, comencemos. Ustedes. Con el tema del financiamiento, nosotros hemos puesto en la propuesta que tiene que ser tripartito. Ya donde se renacionaliza el cobre, y no solamente el cobre, sino nuestros recursos naturales vuelvan al Estado. A la vez, subirle, tal como dice el nombre del muchacho acá, las transnacionales, pero subirla al 30%. Los ricos de este país evaden el impuesto. Yo creo que, y también se ha planteado, que solamente pagando el impuesto de los ricos, sacando las empresas de quiebra y pagando los impuestos de los ricos, pagando porque hoy día no pagan, nosotros financiamos no solamente la educación chilena, sino también la salud. Ahora, cuando nosotros tenemos financiamientos para la educación estatal, ¿cómo se fiscaliza? Ahora, creemos que los fiscalizadores tienen que ser desde el colegio, la administración del colegio, los docentes del colegio, también los padres apoderados y los alumnos. Ayer se hablaba, desde hace 40 años atrás, el tema de la educación donde existía la escuela de artes y oficio. Ahí era valórica. No era comercial. No merecía yo, no era un tema de merecer o no merecer. De ver si es que yo soy más o menos acá, todo, del más pobre al más rico, tiene que tener educación gratis, tiene que tener fiscalización de sus recursos que se le entrega a su colegio. Eso.